Que te voy a poner el sábado, no? Si sabe para el pueblo, no? Puede saber. Puede saber, ya no? La Ova! La Ova! Que si sabe para el sábado, ya no? Opa, que... Ni yo le sabe, va? Opa, que ni yo pongo... Que llene, va? No, que la Ova! La Ova! Ok, que yo le entro en el lado, que yo le entro en el lado. Opa, que te voy a poner el sábado en el lado. Que llene, va? Opa, ¿no? Quédé? La Ova! Ok, va, me enga la va. Lo que le entro en el lado. Opa, ¿no? Tongo. La O! O! Si, va a pasar 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 a pasar. Ya no, ya no. Si, va a pasar a pasar a pasar a pasar a pasar a pasar. No, ya no. La Oba Que se sabe el Pai Chato La Oba La Oba Oba no Pungu La Oba No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3, 5 5, 3 5, 3 5, 3 5, 3 5, 3 5, 3 5, 3 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 13 14 15 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 16 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Juév? ¿Suscríbete? Sí. Sí. ¿Suscríbete a mi canal? ¿Suscríbete a mi canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!